La transfusión de sangre para los pacientes que así lo requieran es importante y fundamental, ya que una unidad de plasma de 450 ml de sangre puede salvar hasta 3 vidas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por tal motivo se invita a la ciudadanía a donar sangre no solo el Día Internacional de Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, sino cuando sea posible. Se estima que tan solo en la capital del país hay 11.750 donadores efectivos, algunos de ellos arriban a los bancos de sangre de manera voluntaria para colaborar en la loable labor de salvar vidas. Año con año lo hago y me gusta donar porque sé que mi sangre le va a servir a otras personas. A veces es difícil encontrar el tipo de sangre y digo yo también he estado en situaciones muy complicadas de necesitar sangre y pues me pongo en el lugar de esas personas y por eso me gusta donar. Realmente cuando supe que mucha gente muere por no tener una transmisión de sangre, pues por ese lado me movió más. La verdad es que es una labor que hago con mucho amor, con mucho cariño, por todos aquellos que no tienen algún familiar para que puedan venir a donar. Por su parte, la doctora Elmira Sánchez Asencio, encargada del servicio de sangre del Hospital General, doctor Rubén Leñero, resaltó la importancia de donar sangre frente a las emergencias que se presentan día a día. Las urgencias no paran, los pacientes que requieren terapia transfusional sustituida, pacientes quemados que sufren algún accidente, pacientes que requieren cirugías de cadera, todos los pacientes que requieran de sangre se tienen que apoyar. Los interesados en donar sangre deben tener en cuenta que este procedimiento se realiza de manera segura y los requisitos son ser mayor de edad, pesar mínimas 50 kilos, no tener enfermedades virales, no padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades cardíacas, no haber ingerido bebidas alcohólicas al menos 48 horas antes, no estar embarazada o lactando, y esperar un año después de un tatuaje, perforación o cirugía. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.